que onda compas, aqui tenemos lo que es el trailer, el convertible y de repente hasta mosquitos hay chingo de agua, de este lado entonces vamos a ver que es lo que le podemos hacer ok compas lo que hice voy a hacerle un hoyo por aqui por aqui al piso supuestamente tiene unos drains unos aqui en la partecita esta asi que tengo que ver si no se alcanza a ver pero estan tapados todos entonces esta es mi solución entonces le voy a hacer otro por alla esta por aqui y otro aca igual de aquel lado porque no se si alcanzan a ver de ahi esta golpeado de abajo entonces todos esos estan tapados no los pude destapar pero ahi esta camarones 273 gracias gracias ¡Gracias!